Muy buenos días, es un gusto poder saludar hoy a varios beneficiarios de este gran programa de OPDIMS Bienestar. Agradecerle a quienes son parte del corazón de esta labor que es a los servidores de la nación. Bien Tlaxcala, esta entrega de credenciales es uno de tantos pasos que se están haciendo para mejorar las condiciones. Licenciada Lorena Cuellar Cisneros, gobernadora del estado de Tlaxcala, agradecerle nuevamente la oportunidad que me ha brindado por estar aquí liderando este proyecto en el estado. Este proyecto que hoy en día pone a Tlaxcala en la boca de todos los estados. Tlaxcala tiene el primer lugar a nivel nacional en entrega de credencialización y también en todo lo que tiene que ver con la formación de los comités. ¿Para qué es importante que haya comités? Esos comités son los que cuidan del dinero. Hoy, con la entrega de estas credenciales, estamos reafirmando nuestro compromiso de garantizar el acceso universal a los servicios de salud de calidad y sobre todo gratuitos. Las credenciales que reciben el día de hoy no solo son un documento, sino son la llave que va a abrir la puerta al acceso directo a un servicio de salud de calidad. IMSS Bienestar, nuestra misión es clara, trabajar incansablemente para garantizar que todos los tlaxcaltecas tengan acceso a la atención médica integral, oportuna, sin importar su condición social o económica. Esta clínica ya va a ser parte del IMSS Bienestar. IMSS Bienestar va a pagar todos los gastos, los médicos, el mantenimiento, los medicamentos, todo lo van a pagar desde nivel federal. Por eso es tan importante este nuevo servicio que ustedes van a tener y me da mucho gusto poder estar aquí en San Pablo del Monte y felicitar a quienes hoy tienen su tarjeta por primera vez, que la usen y que sea para bien de su salud. Muchas gracias a todos. Gracias.